¡Suscríbete! Mejor amigo, de verdad me gustó mucho Está súper lindo Sí, es porque simboliza nuestra amistad, ¿verdad? Eh, eh, eh Oye, ¿crees que a Caleb le guste? ¿Trabajas con Wet Dreams? No puedo decir Sé perfectamente dónde está el castillo No te preocupes, le diré a alguien más ¡No es cierto! ¡Me muero, me muero! ¿Trabajas con Wet Dreams? Júrame que están ahí Necesito que te relajes Yo puedo llevarte Lo siento, no Si no te llevo, te perderás Ah, claro Puedo construir un dron volador a control remoto con una garra gigante Lo hice una vez para un videojuego Oh, no tengo todas las herramientas que necesito En la tienda de Liverpool hay muchas ¿O qué? ¿Yo soy el raptor? No ¿Creen que yo secuestré a Vans Hooper en vacaciones? A Vans lo agarraron dos veces Lo he visto pelear Y créanme, él los haría mierda con los ojos cerrados Güen, sin groserías Aquí tienes, gordi ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple!